www.prayano.com www.prayano.com y dialogamos con los encargados de natación. La actividad se desarrolla de los tres años y se realiza los lunes, miércoles y viernes de 16 a 20 horas. El objetivo es que cada día venga más gente a la pileta, proponerles natación, el agua, que es muy lindo, que no hay tantas piletas climatizadas y que las pocas que hay en la zona sean una de las más interesantes para venir por el grupo, por la actividad física y por todo lo que es el tema social, ¿no? No solamente por la actividad física, sino relacionarse con otra gente y con nosotros también. A partir de tres años hasta grandes adultos, tercera edad, viene gente de ochenta y pico de años. Yo específicamente me ocupo de las clases de aquagym, junto con otra profe que viene otros días, que estamos en la parte de tercera edad. Y aparte tenemos la escuelita a la tarde, que yo doy a partir de siete años a 13, 14 años. La generalidad de la gente viene por un tema de columna, de rodillas, movilidad articular o hacer algo que no tenga que ver con el impacto, sino en el agua, que el movimiento es más reducido, como flotan mucho más en el agua, el peso de su cuerpo es mucho más liviano, entonces pueden hacer movimientos que afuera del agua no lo pueden hacer. Entonces vienen sobre todo por eso, ¿sí? Y aparte por los dolores de columna, de hombros y cualquier tipo de lesiones. ¡Gracias!